Bueno José Antonio, ¿nos puede contar cómo fueron esas horas angustiosas para la familia? Nosotros nos dimos cuenta esta mañana porque estábamos llamándola a ella, de que no aparecía, porque la noche anterior había salido con una amiga de fiesta, pero nosotros no sabíamos dónde se había ido. ¿Y qué? Hasta que por fin contestó el teléfono y ella nos contó que ella estaba en Golden, que una hora antes había salido del sitio y después que se enteró esta mañana también, que se enteró como a las seis de la mañana, que se estaban incendiando las tres discotecas. José Antonio, creo que ella asistió al cumpleaños de una persona en la que un amigo sí ha fallecido. Es que hasta ahí yo no sé, porque no me ha contado muy bien si ha estado ahí o no. Ella creo que tenía un cumpleaños pero en Golden, pero en el otro no... Donde fue el cumpleaños del chico nicaragüense no creo que estaba. Creo que fue un amigo que iba con ella, que se marchó. Sí, creo que sí. ¿Cómo fue eso? Pero es que yo como no he hablado muy bien con ella, creo que el novio de ella sí estaba invitado ahí y ahí creo que falleció. ¿Cómo se encuentra su hija? Maite. ¿Pero cómo se encuentra ella ahora? Ella, bien. De los nervios un poquito, pero hay... porque claro, saber que ha estado ahí a punto a perder la vida, pues está un poco nervioso en la casa. ¿Cómo tienen ustedes hablados a la familia nicaragüense de que...? Conozco a dos chicos que sí han estado, pero ellos se fueron antes. Sí, se fueron antes y... pero eran familiares de los chicos, yo sí los conozco y están bien. Como una pareja de nicaragüense, pero de los otros no los conozco. Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh? Venga, gracias. Muchas gracias.